¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, hoy os voy a preparar un postre para Halloween, unas galletas de momias, que son muy fáciles y sencillas de hacer, y además con muy pocos ingredientes, y quedan genial para regalar o para una fiesta. Los ingredientes que vamos a necesitar son una tableta de chocolate blanco, un trocito de chocolate negro y unas galletas con forma ovalada. Lo primero que hacemos es deshacer el chocolate al baño María o al microondas. Después vamos a ir cubriendo la galleta más o menos hasta un poco más de la mitad y las dejamos encima de un papel de horno. Cuando las tengamos todas cubiertas, las dejamos en la nevera unos 30 minutos. Cuando estén bien frías, ponemos en una manga pastelera un poco de chocolate blanco y vamos haciendo unas rayas uniformes como si fueran los vendajes de las momias. Y por último, deshacemos el chocolate negro y con ayuda de un palillo le vamos poniendo unos ojos a las momias. Y luego las dejamos enfriar completamente unos 30 minutos en la nevera. Ya habéis visto lo rápido que se hacen y además quedan súper graciosas. Son perfectas para hacer con niños y que pasen un buen rato divertido. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta y comparte el enlace. Y ya sabéis que podéis encontrarme en las redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook. Y también en mi web, La Casa de las Tentaciones. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos mis nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo con una nueva receta. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!